Guau, 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 tu sí, con solo verde a ti me pongo a sudar Guau, 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 tu sí, cuando lo bailo yo no puedo ni pensar Niña, 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 sentirás algo muy difícil de explicar Ni siquiera te puedo enseñar, más temo que me vaya a desmayar Guau, 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 tu sí, tú no conoces nada que sea tan sensual Y yo conozco una chica brutal, y tiene un cuerpo fenomenal Y si el guau, tu sí, se pone a bailar, no más no hay quien se atreva a mirar Guau, 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 tu sí, con solo verde a ti me pongo a sudar Yo conozco una chica brutal, y tiene un cuerpo fenomenal Guau, 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 tu sí, cuando lo bailo yo no puedo ni pensar Guau, 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 tu sí, tú no conoces nada que sea tan sensual Guau, 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 tu sí, cuando lo bailo yo no puedo ni pensar Guau, 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 guau